Bueno y ahora vamos a hablar de la figura de Tiger Woods y es que estuvo cerca de lesionarse en el torneo en que estuvo participando en Augusta y es que este golfista estadounidense Tiger Woods evitó lo que habría impedido ganar el Masters de Augusta una lesión, en el video se muestra como un vigilante del Club Nacional del Golf Augusta se resbala corriendo en su caída pues con la pierna derecha Tiger Woods a pesar de que empezó a cojear continuó caminando en la misma dirección sin echar un vistazo atrás probablemente el guardia quería controlar en ese momento a la multitud de fanáticos que se habían aglomerado detrás del jugador pese al incidente Woods terminó con la chaqueta verde del vencedor del gran torneo luego de 11 años de sequía en su récord cuando en el 2008 ganó el US Open luego de sus problemas con la ley y de cuatro cirugías en la parte inferior de la espalda Tiger Woods está de vuelta considerado como uno de los golfistas más destacados de la historia se convirtió este pasado domingo en el segundo jugador con más Mayers ganados en la historia del golf y ya tiene 15